Muy buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan en estos streaming que denominamos streaming en cuarentena. Hoy tenemos un invitado muy especial. Yo no encuentro de esos políticos de fuste, de esos políticos que tienen fuerza, que tienen pasión, que dicen las cosas por su nombre, que no deja a las personas indiferentes. Y de hecho, buscando en la historia, tengo varias similitudes con nuestro invitado, que es don Carlos Larraín, que fue concejal. Yo también fui concejal. Fue senador. Yo fui diputado. Por lo tanto, parlamentario los dos. Fue presidente de un partido. Yo soy actualmente presidente de un partido más chiquitito, más humilde todavía que lo que es renovación nacional. Tiene doce hijos. Yo tengo nueve. Claro que me gana, pero puedo decir que es una familia numerosa. Lo que sí debo reconocer es mi poca aptitud para el jardín y para la abogacía, donde don Carlos Larraín se ha destacado también de manera importante. Don Carlos Larraín, le quiero agradecer esta oportunidad de poder conversar con usted. Para mí es un privilegio, porque lo conocí o lo aprendí a conocer cuando yo era secretario general de la UDI y usted era presidente de Renovación Nacional. Me tocó compartir usted en algunos comités políticos y como dije al inicio, es un hombre apasionado, en el buen sentido de la palabra, un hombre que habla con la verdad y no se achica con nada. Muy buenas tardes, don Carlos Larraín. Buenas tardes, José Antonio. La introducción me parece un poco generosa además. Sí, es cierto. Yo le pongo pino a lo que hago y creo que la política es sumamente importante. Hay por ahí mucha gente muy tonta o muy frívola. A veces la frivolidad linda con la tontera, ¿no? Hay mucha gente por ahí que cree que la política es un asunto para un grupo aparte, un grupo especial. Y no, la política involucra a todo el mundo y lo que ocurre en la política afecta a todo el mundo. En ese sentido soy un apasionado del asunto político y ahora más que nunca, porque estamos en medio de un magma político que puede salir para cualquier lado. Así que hasta ahí lo de la pasión. Neutro no he sido... Bueno, pero esa... Y yo creo que Chile necesita personas apasionadas y no neutras que miran como un espectador desde la tribuna lo que está pasando. Y le he escuchado varias veces que usted vive en este, en nuestro país, no en el país de al lado. Y eso también refleja mucho la actitud de querer involucrarse y de defender con convicción aquellas cosas que a uno le importan. Y bien dice usted que las políticas públicas que dictan los políticos afectan a muchas personas. ¿Cómo ha visto usted el devenir de Chile? De pasar de un Michelle Bachelet 1, aún Sebastián Piñera 1, Michelle Bachelet 2, Sebastián Piñera 2. Yo reconozco que voté las dos veces por Sebastián Piñera. La última vez, solo en la primera vuelta. Pero frente al desafío de tener a Guillé y a Piñera, yo claramente no me pierdo y voté por Sebastián Piñera. Pero usted ha visto cómo Chile ha cambiado en estos cuatro gobiernos, dos de izquierda, uno muy de izquierda, segundo HLE, y los dos de Sebastián Piñera. ¿Qué mirada hacia atrás usted de lo que ha pasado en los últimos 12 años en Chile, 15 años en Chile? Bueno, tu pregunta es como para Gonzalo Vial Correa, alguien con más lastre histórico. Pero la verdad es que estos últimos 12 años yo he estado bastante enchufado en la política y te puedo dar algunas ideas. Creo que el primer gobierno de Michelle Bachelet fue relativamente manso, no fue un buen gobierno, pero todavía la izquierda chilena tenía algún respeto por nociones básicas. En Chile la izquierda, por razones largas de hablar, tuvo un periodo en que dejó esa especie de crisis de personalidad adolescente que tuvo durante mucho, mucho tiempo. Y era tranquila. Yo creo que el primer gobierno de Michelle Bachelet fue la última demostración de un gobierno así tolerablemente, digamos, socialdemócrata. Ponle ese nombre. Luego se eligió Sebastián Piñera y Sebastián Piñera hizo, creo yo, un buen gobierno. Tuvo, por supuesto, el comienzo dramático del terremoto de febrero del año 10, que le creó un pie forzado bastante difícil, pero que al mismo tiempo le permitió a él y al equipo que gobernaba con él, que trabajaba con él en el diario, le permitió demostrar una tremenda capacidad de organización, porque la recuperación del país, sobre todo en materia de vivienda, fue notable. Y yo le recomendé entonces a Sebastián Piñera que por qué no pedía una ley de facultades extraordinarias, como lo hizo don Jorge Alessandri, a raíz del terremoto del año 60. Bueno, y no aceptó mi sugerencia. Pero en fin, aún sin facultades extraordinarias, Sebastián Piñera y su gente hizo un buen gobierno, al menos en el plano económico. Ahora, a mitad camino, le vino a Sebastián Piñera la tentación horrorosa de hacerse reelegir. Y el bicho de la reelección pica muy fuerte, es sumamente tóxico. Y entonces empezaron a hacer maniobras con esa finalidad. Y el resultado fue penoso, porque en la derecha hicimos una primaria bien conducida, logramos que votaran, sin mal no recuerdo, 800.000 personas. Y la verdad es que Pablo Longueira le ganó a Andrés Alamán, que era por quien yo hinchaba, yo me esforcé, por un 1% de los votos. Bueno, a Pablo Longueira le vino la crisis existencial, llamémosla así, entre comillas, del año 13. Y se hizo a un lado, y luego el gobierno entero, dirigido por Sebastián Piñera, se puso a maniobrar para impedir que Andrés Alamán fuera el candidato a la presidencia. Fuimos a la primaria por las puras berenjenas, por no dejar. Y luego se impuso la candidatura de doña Evelyn Matei, que tiene muchísimas virtudes personales, pero que tenía un problema bastante arduo, que era hija de un ex comandante en jefe de la Junta de Gobierno. Yo fui partidario del gobierno militar y no tengo problema en decirlo. Tampoco tengo problema en admitir que se cometieron muchas brutalidades. Pero en el grueso, yo soy un agradecido del gobierno militar. Ahora, pero llevar a una hija de un integrante de la Junta Militar en el año 40 del golpe militar era un error graso. Y bueno, en ese mes de, no sé si fue noviembre, no, por ahí fue. Cuando se conmemoraron los 40 años, Sebastián Piñera denunció a los cómplices pasivos de la intervención militar y del gobierno militar. Entonces, era una cuestión que no la entendía nadie. Y la candidata impuesta por Sebastián Piñera significó, uno, dejar a la UDI definitivamente en el campo de la nostalgia del gobierno militar. Cuando los militares hicieron todo lo que hicieron, trabajaron como unos burros, pero no podían gobernar para siempre. Y a ARN los dos sin candidato. Y a Andrés Alamán tenía infinitas más caballos de fuerza que lo que tenía la candidata de la UDI. Entonces, la UDI fue castigada, fue premiada en el corto plazo con esto de la candidatura, pero la dejaron marcando ocupados. Y perdimos por capotera. Y junto con perder por capotera la presidencial, perdimos la parlamentaria. Desde que perdimos la parlamentaria, como la perdimos el año 13, la izquierda se volvió loca, se soltaron las trenzas, le subieron las hormonas, y empezaron de frantón en la adolescencia más declarada, con acné y... con de todo, digamos. Y el segundo gobierno de Michel Baselé fue francamente malo. Y salió con todo lo que quiso. Michel hizo subir los impuestos, aportilló la constitución, la primera versión, dejó una derogación de la constitución, es gozada a fines de su gobierno, le metió mano la educación, porque lo de la gratuidad de la educación no era tanto preocupación por el costo de la enseñanza, era para poner a la educación privada en apuro. Porque a la izquierda sería algo que la vuelve loca, simplemente lo saca de quicio. Es como si se le metiera una culebra en los pantalones. Es la existencia de 35 universidades libres. Yo no uso la palabra privada, porque eso tiene una connotación rara. Las universidades libres los trastornan. Entonces, se inventó esto de la gratuidad como manera de ponerle aún otra cortapisa a las universidades. Es difícil negar la existencia de las universidades libres, pero ahí había... En fin, se dio mucho gusto a la izquierda y de ahí en más empezó la decadencia en que estamos. Y Chile debe ser un país prometedor. Todos nos hemos beneficiado del crecimiento económico de Chile. Pero resulta ser que ahora estamos en el lote de lo que llaman países en desarrollo. Y yo creo, francamente, que con la inestabilidad que se ha manifestado desde octubre a esta parte, la reculada en el plan económico es cero. Y la pena es que esto va a tener efectos sociales dramáticos que ya estamos viendo. Así que esa es mi idea, José Antonio, completamente improvisada, de lo que creo que ha pasado en Chile en los últimos diez años. Estamos en pendiente, franca. Bueno, yo creo que es un muy buen resumen ejecutivo de un largo periodo, hitos muy claves. Tanto usted como a mí nos tocó ser parte de esa historia. Reconozco que usted estaba en lo cierto y yo estaba en lo equivocado. Porque yo en ese minuto me quitaba en la U. Y era uno de los defensores de Evelin Matei. De hecho, yo que fui candidato a senador, después a diputado, a senador de nuevo a diputado, pinté la camioneta que tenía con el rostro de Lorenz Goldborn, de Pablo Loingueira y de Evelin Matei. Y el resultado fue realmente muy bajo, de menos de un 36% total en la segunda vuelta. Y el resultado parlamentario, ¿para qué decir? Después de todo esto, lo que usted dice de los cómplices pasivos, me lleva a algo que he escuchado varias veces que señalan que Sebastián Piñera es un muy buen gestor, pero un mal político. Y hoy día podemos ver cómo la gestión del gobierno en general ha sido muy buena en temas económicos hasta ahora y en temas sanitarios hasta ahora. Pero tuvo un problema estructural frente a lo que fue la violencia que surge a partir del 18 de octubre. Y en eso usted nuevamente estuvo dentro de aquello que defendieron la Constitución, no Petria, sino que una Constitución que ya había tenido modificaciones, que puede tener otras modificaciones hacia el futuro, pero que volver a una hoja en blanco era realmente llevar a Chile a un precipicio. Con esa observación que dicen muchos de que Sebastián Piñera es un buen gestor, un mal político, ¿se puede también visualizar lo que usted plantea hacia atrás o usted no comparte esa opinión? Me ocurre, José Antonio, que yo creo que en Chile estamos con un tal problema de falta de autoridad en el centro del sistema que a mí me sale cuesta arriba criticar a Sebastián Piñera. por supuesto que es un hombre con defecto y tiene algunos francamente graves, pero yo prefiero hacerme el tonto porque creo que en este momento, creo que en este momento en Chile estamos clamando por un restablecimiento de la autoridad central. Claro, el que la ejerce es el principal responsable. Entonces ahí uno está en este dilema de que se detiene uno a criticar o apoya al gobierno. ¿Por qué? Porque yo creo que apoyar a un gobierno hoy día es como ocurrían las batallas antiguas, ¿no? Que tenían ese punto en que el que portaba la bandera, el portaestandarte o el jefe de la tropa llamaba a su gente y los conducía en la batalla. Hay cuentos muy bonitos en eso sobre la historia, ¿no? Bueno, el caso de Arturo Prate es uno perfectamente nítido y muy reciente. Y hay muchos otros. Bueno, yo no veo esas actitudes en quienes hoy día ejercen la autoridad. Pero así y todo. Yo prefiero callar y empujar para adelante. Y por eso, por ejemplo, cuando veo este paloteo incesante que viene desde la izquierda sobre el manejo de la crisis de salud, verdaderamente me da mucha rabia porque creo que el gobierno ha hecho un buen trabajo en torno al drama sanitario en que estamos. Y se ha movido con bastante prudencia, con mucha prudencia, y creo yo que con buen éxito en equilibrar esto de controlar el problema sanitario y a la vez tratar de limitar los perjuicios económicos. Yo conozco gente que dice bueno, es cierto, estamos ante una epidemia muy grave, pero lo que puede resultar de una contracción violenta del Producto Geográfico Bruto puede llevar a mucha gente al hambre. Y claro, y eso es cierto. O sea, si tú tienes un millón quinientos mil desempleados ya hoy día, registrados, lo vi el otro día en alguna información oficial. Ese asunto es muy grave. Y luego está todo el tema de cómo se atenúa esto y cómo se financia la atenuación. ¿Y qué puede resultar de esta hiperestimulación que con razón, a mi juicio, está conduciendo el gobierno? Puede terminar en la nacionalización de empresas, que es lo que quiere la izquierda. Entonces, el gobierno está en esta situación tan jodida, si me disculpas la palabra, que es una tenaza. Por un lado, tenemos a la izquierda dirigida por el Partido Comunista, encarnada en la presidenta del gremio, doña Isquia, Sitches, que critica todo lo que ocurre en torno al problema de la epidemia. Está todo mal hecho. Dicho al pasar, es la tercera figura femenina que levanta el Partido Comunista. Doña Camila, doña Carol, y ahora doña la señora Sitches. Las dos primeras son buenísimas y sirven para taparle la cara a Teller, que es el que sigue tirando los hilos. Pero estas niñas están buenas mozas y además alguna de ellas es bien simpática porque la conozco un poco. Bueno, tiran delante este trío dinámico, pero el Partido Comunista no afloja. Y entonces exige y exige y exige y por otro lado exige y exige el cierre, digamos, la paralización de la economía. Y por otro lado vienen a denunciar el hambre que está ocurriendo y la paralización de la economía va a terminar efectivamente en que hay muchas casas donde no va a haber pan en la mesa. Entonces, vuelvo al comienzo, por eso yo me abstengo en general de criticar al gobierno porque creo que en esta pasada al menos están con el agua hasta las orejas. En la situación de la Constitución hicieron todo mal. Todo. Eso te lo digo a la pasada. Pero como creo que estamos en una apretona aún más grave que corriente porque afecta a muchos millones de personas, yo creo que hay que cerrar filas en torno al gobierno. Con o sin entusiasmo, cuento aparte. Bueno, eso lo refleja de cuerpo entero como un patriota que ve los destinos de la patria por sobre los intereses personales o de corto plazo. Al menos lo que nos ha tocado a nosotros es después de la violencia extrema del 18 de octubre es ir y cuadrarnos con el gobierno y decir aquí estamos para poder enfrentar esta situación y volver al Estado de Derecho al orden público cosa que lamentablemente no fue acogida y bueno nosotros el día de los abrazos del 15 de noviembre como grupo político nos declaramos en oposición a ese acuerdo que fue fruto de la violencia extrema. Después el 2 de marzo nos declaramos de hecho opositores al gobierno pero ya el 18 de marzo estábamos cuadrados de nuevo con el gobierno porque entendimos lo mismo que usted acaba de señalar que en estos momentos de crisis total uno tiene que cuadrarse con el gobierno la pregunta es la izquierda siempre sigue actuando igual usando el dolor de las personas está tirando el carro como bien señala usted para la cuarentena total después hábilmente se instalan en el lado del hambre pero usándolo como una herramienta para enfrentar al gobierno de nuevo y por otro lado tironean al gobierno para endeudarse a un nivel que quizás en el corto plazo puede ser beneficioso y puede solucionar algunos problemas pero que en el mediano y largo plazo puede llevar a una quiebra o a una una cesación de pagos similar a la que ha ocurrido en nuestros países hasta qué punto uno puede entrar a dialogar o a conversar con un sector tan radicalizado como es el Partido Comunista y también tan ideologizado como el Frente Amplio yo entiendo que dentro del Partido Socialista dentro del PPD dentro de la democracia cristiana dentro del Partido Radical todavía hay personas que tienen una mirada más patriota pero que no tienen la fuerza suficiente entonces ¿hasta dónde este nuevo acuerdo que plantea ahora el presidente porque lo planteó inicialmente Mario Desborde fue desautorizado en alguna medida después ahora lo toma el presidente convoca a los mismos actores que no dijeron nada respecto de la violencia extrema que se vivió ¿hasta dónde uno puede llegar en esos diálogos con personas que tratan de sacar ventajas pequeñas en cada ocasión que pueden? Yo creo José Antonio que siempre es bueno buscar puntos comunes sobre todo en una crisis ahora hay gente con la cual simplemente no se puede hablar porque no no entienden ni el lenguaje de signos ni el griego ni el urdú ni el japonés ni el vietnamita no entienden jota porque tienen ellos su mira estrecha que no es patriótica y se atienen a ese guión es muy terrible lo que digo pero hay grupos que funcionan así al otro lado efectivamente hay una especie de torre de Babel pero hay una línea conductora hay un plan hay un proyecto y hay un itinerario que se está cumpliendo ya a mi juicio más o menos en un 60% y en cambio en el lado nuestro yo no veo a nadie que esté empeñado en descifrar ese plan y en ver cómo se responde con otro en este trance del coronavirus yo comprendo que el gobierno esté concentrado en aliviar las consecuencias de la enfermedad pero simultáneamente podría muy bien hacerse un esfuerzo para descubrir puntos en común sea que se llame acuerdo nacional sea que se llame esfuerzo de salvación nacional y yo creo que sí se puede encontrar interlocutores pero por favor que el acuerdo nacional no sea como el dichoso del 15 de noviembre que significó entregar pan y pedazo y ahí intervinieron los dos partidos que conocemos intervino también Eópolis y el factor decisivo fue el presidente de la república se entregó ahí la constitución sin tener para qué un gesto completamente inútil que nadie desde la izquierda le ha agradecido y claro debieron estar eternamente agradecidos porque con la constitución puesta en tela de juicio el país entró en un estado líquido y en los estados líquidos bueno las sociedades pueden terminar en cualquiera parte pero en fin vuelvo a tu al inicio creo yo que es bueno buscar puntos de contacto con quien sea hay que ser escéptico con algunos porque efectivamente antes de iniciar ese diálogo hay que tener algunas definiciones centrales y esas definiciones centrales van a dejar excluidos a un buen lote de los que más ruido meten hoy día ahora entre los que no pertenecen a este núcleo verdaderamente histérico que quieren una revolución y están desarrollando un manotazo institucional como por lo demás lo han hecho siempre bueno ese grupo que quiere el manotazo institucional no se va a ver satisfecho hasta que no haya concretado su propósito de dejar al país vuelto al revés y la nueva constitución va a poner en tela de juicio si es que llegamos a ese punto a las fuerzas armadas ya ya tenemos planteada la expropiación de los fondos de pensiones no me refiero a la AFP la AFP es un mecanismo de administración el fondo de pensión es el que vale el fondo de pensión es don Miguel Carrasco con quien acabo de estar trabajando limpiando lana limpiando lana es una palabra muy elegante va a decir que yo separaba la lana de la mierda perdón por la vulgaridad pero bueno don Miguel Carrasco tiene su fondo de pensión y cuenta con él y se lo van a quitar a don Miguel Carrasco en fin hay muchas cosas planteadas que me parece que dificultan el acuerdo nacional ya se está hablando de la nacionalización de la LAN y lo propuso nada menos que un señor que le falta avalar nomás para ser un cordero completo no lo voy a nombrar después lo que dije pero que no es del lado duro de la oposición bueno ya quieren nacionalizar la LAN que cosa más rica volver a ser dueños de la LAN y colocar a todos los amigotes ahí de sobrecargo y robarse la parafina de los aviones etcétera etcétera la delicia bueno chistes aparte creo que o se hace un despeje muy importante de lo que es esencial o no va a haber posibilidad alguna de un acuerdo nacional fructífero porque suscribir acuerdos nacionales para salir en los diarios y para que uno se muestre más moderado y otro se muestre más izquierdista porque tenemos camaleones en los dos lados eso no va a la pena hasta ahí llega un comentario sobre sí me parece visionario es el comentario de que hay que despejar algunas cosas la paja del trigo diría yo para no irme a alguno que no conozco que es la esquila pero hay que decir más elegante en el vocabulario para ser más elegante en el vocabulario dilo nomás ya a mí me tocó ver in situ a la presidenta del colegio médico cuando llamó al gobierno no llamó se planteó como una colaboradora del gobierno en todo lo que era la pandemia alguien que tiene una muy buena presentación pública mediática pero que no es experta en epidemia que no atiende en el día a día a los enfermos de coronavirus se plantea como una tabla de un puente de comunicación para el gobierno en esto de la pandemia y hoy día aparece ella convocando a un grupo de economistas algunos de ellos más cercanos a una línea estatista y de nuevo aparece como tendiendo puentes por eso yo valoro lo que usted dice que tiene que haber alguien en el sector del gobierno o dentro del gobierno lo mismo analizando los distintos escenarios y descifrando cuál es la verdadera intención de algunos porque esos algunos lamentablemente van arrastrando a otros como corderos que son aquellos que usted dice que balan muy bonito y que miran con ojo lánguido poder hacerse del LAN como se hicieron de NAP como se han hecho algunos de Televisión Nacional como algunos hicieron en su momento de Forrocarril del Estado como otros hicieron de Codelco porque nada más perjudicial para la economía de un país que una empresa pública en manos de los políticos y de los arreglines que ellos logran ahí y después de la crisis del 18 de octubre después de esta crisis el post pandemia yo al menos creo que el post pandemia es uno con plebiscito constitucional o asamblea constituyente si es que gana el apruebo y hay otro sin asamblea constituyente porque yo veo que el país necesita certeza o sea si nosotros salimos de la pandemia bien parados y volvemos a la incertidumbre de dos años de debate constitucional es muy difícil que cualquier plan económico prospere cómo enfrentaría usted esa situación esa disyuntiva que existe hoy día de que los mismos políticos que fijaron el acuerdo del 15 de noviembre prorrogan las elecciones municipales las elecciones de gobernadores y trasladan el plebiscito para octubre cómo enfrentaría usted esa situación si es que dentro del plazo establecido por el CERVEL llegamos a tener que votar a prueba o rechazo a ese cambio constitucional eso admite una respuesta corta yo voy a votar rechazo creo que la constitución es una constitución bien hecha por gente que sabe ha sufrido ha pasado por muchas reformas don Ricardo Lago la llamó la última la del 2005 creo que fue la primavera de Chile cuando le estaba poniendo la firma se puso lírico don Ricardo bueno llevamos no sé cuántos años en invierno en conclusión pero el o sea yo voto que rechazo eso en la corta y hay que explicar que el cambio constitucional la derogación de la constitución sólo introduce un factor de inestabilidad adicional esto ya más bien responde al segundo aspecto de lo tuyo qué hacemos qué hacemos para enfrentar tanto la votación sobre la constituyente como lo que viene después yo me parece que hay que hacer un esfuerzo grande no no estoy yo en situación de hacerlo pero para para que se entienda que el desorden económico y social es el responsable del desempleo Chile entró en esta carrera esta maratón de la epidemia habiendo ayunado una semana antes o sea las las maratones son difíciles difíciles pero si tú entras en ayuno está frito y y nosotros hemos tenido que enfrentar las consecuencias de la epidemia habiendo pasado los meses de octubre noviembre diciembre y enero en en la en la revuelta que que sabemos que a algunos les pareció muy divertida muy simpática en fin pero que al final del día solo quedaba un pegado que era el de la violencia aplicada a la política y esto dirigido por gente que sí sabe de política bueno la inestabilidad de esos meses nos lleva a la inestabilidad de la enfermedad esta epidémica son dos factores de inestabilidad dramática leí el otro día que se espera que el producto geográfico interno el producto interno chileno que antes se decía geográfico va a bajar entre un 4 y un 5% es decir donde había 100 en el mes de diciembre del año 19 en diciembre del año 20 va a haber 95 o sea se va a achicar la canasta para todo el mundo desgraciadamente como suele ocurrir en esta crisis el efecto negativo se va a concentrar en un grupo el grupo que perdió el trabajo y eso es lo más doloroso de todo hay sectores que van a salir tan campantes de esta pienso sobre todo en el sector público qué contribución va a hacer el sector público no me refiero al personal sanitario qué contribución va a hacer el sector público para superar la crisis en fin desorden igual inestabilidad inestabilidad igual retroceso económico discusión prolongada de una nueva constitución que va a salir del sombrero de no se sabe qué maga porque aquí hay un montón de brujos en operación y brujas también y algunas bien feas hay brujas bonitas oye de ahí puede salir cualquier cosa algunos usan una máscara para ir al congreso de hecho y bueno claro van disfrazados y se cuelgan cosas oye y agrígale que este camino lo vamos a recorrer lo van a recorrer yo no no voy a ir en la procesión de la prueba oye lo hacen en pésima compañía o sea cómo puede salir algo bueno de eso yo no lo veo o sea aquí opera una cosa mágica está metido en la imaginación general que se escribe de nuevo la constitución y se arreglan todos los problemas cosa que es completamente loca y luego qué es lo que vamos a escribir aún cuando la constitución no fuera perniciosa como puede serlo una constitución la de Venezuela no es imposible que salga verdaderamente un esperpento un mambo pero aún si no lo fuera va a ser un periodo de tal inestabilidad que la economía va a volver a encogerse entonces yo creo que este ambiente general que se ha producido no es promisorio de buenos tiempos para nuestro queridísimo país eso es un poco mi enfoque José Antonio yo sé que usted no tiene una bolita de cristal ni nada pero con esta nueva situación habrá espacio para que aquellos líderes del sector de gobierno líderes reconocidos tanto en la UDI donde por ejemplo Jaime Belolio Joaquín Lavín o en Renovación un Manuel José Sandón un Mario Desbordes o en Evópolis un Andanda Raín un Felipe Cas que es mi sobrino puedan recapacitar y reevaluar su posición en el apruebo usted ve un espacio ahí como usted me dice hay que buscar todos los acuerdos posibles y ahí sí creo que usted no puede no estar presente porque así como yo lo reconocí como un patriota creo que en esa ese camino que viene hacia adelante post pandemia tenemos que hacer todos los esfuerzos para que aquellos que estuvieron todavía hasta el último en el apruebo tomen conciencia de lo que produciría en inestabilidad post pandemia entrar en un debate constitucional que dura dos años José Antonio yo creo que eso es lo que tú dices es muy elemental las personas que tú has nombrado tienen dos ojos en la cara y dos dedos de frente algunos tienen menos de dos dedos pero en fin no los vamos a nombrar oye en todo caso podrían constatar fehacientemente el efecto del desbarajuste político sobre la vía social y la vía económica se ha podido comprobar clarísimamente que la politización excesiva de la vía social es la antesala de un sistema colectivista como el que se está preparando porque eso es lo que se quiere o sea que con una amiga de buena fe esas personas a que tú has nombrado y otros más podrían perfectamente decir sabe mire en estas condiciones hay que hay que pensarse mucho en los próximos pasos esto no es cosa de convocar a un a un plebiscito y luego salir a buscar con un cabo de vela a los candidatos a la constituyente a quienes vamos a llevar como candidatos a la constituyente nosotros digo nuestro lado de la ecuación el otro lado lo tiene resuelto va a llevar a esto que llaman rostros de la televisión va a ir la mon la certe van a ir las tesis estas que les gusta andar a pecho descubierto haga frío o calor muchos muchos overoles blancos o sea ellos tienen copado el espectro ese de las personas que votan por el que vieron más frecuentemente en la pantalla y nosotros de donde caramba vamos a desenterrar candidatos para la constituyente vamos a levantar unos caballeros con anteojos de poto de botella que saben mucho derecho y de esos tenemos varios y bueno pero los podremos hacer elegir o sea yo no veo por donde una persona en sus cabales de nuestro sector puede decir mire bendito sea el plebiscito lo que va a salir tiene que ser bueno es un acto de de confianza muy notable yo le he dicho a varios de ellos porque he conversado yo le he dicho mira yo te creo a ti y capaz que esta te siga si tú renuncias a tu cargo actual y te presentas a candidato a la constituyente ni una palabra de respuesta porque claro si ellos resultaron elegidos no es que yo quede muy satisfecho porque hay ahí varios que son desconformados cerebrales pero pero en fin por lo menos probarían su buena fe el que están confiando en el voto popular a fondo y se arriesgan y yo hasta la fecha no le odio a ninguno me tocó uno en un debate un diputado de renovación nacional muy simpático un buen chato que decía que el voto popular era el remedio pató y que que en fin esto es una cuestión de coser y cantar y yo cerré el debate y le dije mira viejo yo te sigo y y suscribo tu argumentación que era la misma de don Agustín que ya no el articulista del Mercurio se había leído la última crónica y siempre que tú seas candidato le vino una risa nerviosa y terminó el debate ahí mismo quizás ahora con la rebaja de las dietas parlamentarias estén pensando quizás en presentarse para la constituyente bueno la rebaja de las dietas las reelecciones permanentes la baja el número de diputados ojalá que a mí lo que más me interesa porque claramente este parlamento se copó de personajes del 1% que han extremado las posiciones y que han impedido cualquier tipo de diálogo razonable y se transformó en una especie de circo donde cada uno usa un disfraz distinto unos cantan los otros recurren a monitos animados bueno hay una serie de cosas que usted lo podría ejemplificar mejor y si yo le pidiera que ejemplifica lo que ha sucedido a nivel municipal porque yo le he escuchado dichos como batir la clara que tienen problemas en la terraza que algo es del año de la cocua que hay unos señores muy empingorotados lo que ha pasado en los matinales porque la farandulización de la política en el periodo post 18 octubre se vio copado de legisladores que hablaban a favor y en contra de la nueva constitución pero hoy día los matinales están también copados de alcaldes que cada uno tiene una idea más original que la otra y muchas de ellas contrarias a algunos de los planteamientos que hace la autoridad sanitaria usted fue concejal al igual que yo yo lo único que no fui lamentablemente fue alcalde me habría encantado ser alcalde cuando me postulé para ese cargo no salí ¿cómo ve usted la labor de los alcaldes? porque uno de repente esperaría un mayor liderazgo en ciertas situaciones y no tanto andar exhibiéndose en los medios de comunicación y mostrando no sé cualquier cosita que hacen la muestran en vez de estar ahí cuadrados defendiendo por ejemplo al ministro Mañalich que ha pasado por un proceso muy duro de tener que enfrentar algunas cosas casi en solitario el mantener el timón firme para que el barco no termine encallado como el de España con Podemos o el de Francia con Macron o el de Italia bueno ¿cómo calificaría usted lo que está pasando hoy día en los matinales sin personificar en ninguno de las personas que van sino ¿cómo hacemos que la televisión pública sea un real aporte en estos momentos complejos para la nación? Bueno la televisión tiene una dinámica propia y lo que los mueve es esto de producir la información más ruidosa más efectista que asegure captar la atención del pobre espectador que está echado en un sofá al frente y que lo único que tiene que hacer es mantener los párpados arriba el único esfuerzo que exige la televisión así que la dinámica de la televisión démosla por descontado con un alcance que en la televisión se han instalado unos personajes que son omniscientes lo saben todos son desde luego epidemiólogos son sociólogos y tienen un tremendo un tremendo impacto en la política por esto de que todo ahora es envoltorio es el aspecto de las cosas y el fondo de los asuntos se ve con se tira para el lado es como la idea de la muerte la muerte nos acompaña siempre la muerte es una amiga doloroso decirlo pero es así bueno en política la derrota es también una amiga pero se tira para el lado se esconde entonces bueno ocurre que los alcaldes que están hiper preocupados de su propia reelección se suman al clamor de los rostros de la televisión como una manera de mostrar sensibilidad mire vecinita yo me preocupo de usted yo a usted la estoy protegiendo cuando propongo el cierre total indefinido de esta comuna y de todas las demás y posible el país completo yo estoy demostrando cuánto la aprecio a usted como estamos en la era de la compasión aunque aunque derive en escenas penosas a la larga estamos en la era en que hay que demostrar muy buenos sentimientos y de ahí esta locura de algunos alcaldes que proponen mecanismos que seguramente nos van a llevar a la ruina económica pero eso viene después y todo lo que viene después ya veremos cómo salimos y si además estamos mirando al gobierno como la fuente de todas las soluciones bastará con levantar el dedo y acusar al gobierno de inoperancia aunque el gobierno haya trabajado bien como tú muy bien señalas en la el caso del ministro de salud el otro día yo dije me parece que es un gallo por decirlo en términos folclóricos el ministro de salud ha mostrado una personalidad un equilibrio una tranquilidad una capacidad gigantesca para contradecir los lugares comunes es muy sereno muy fuerte entonces yo tomo a Jaime Mañalich y lo comparo con algunos de estos alcaldes que están presa de las hormonas están completamente desbocados bueno hay algunos ahí que tienen agenda propia que quieren que haya más pobres en Chile pero eso es un grupo más chico lo que más duele son los alcaldes por quien uno incluso ha votado y que resulta ser de que pasan hablando cabezas de pescado y pueden tirar este país a un precipicio y subyacente en tu pregunta esto de la trivialización de la política todo es apariencia y casi no hay sustancia eso es muy embromado hay consejos municipales que se reúnen con unos cucuruchos de esos de las fiestas de cumpleaños en la cabeza me mostraron hace poco una foto luego en fin hay ejemplos muchos y yo prefiero no meterme en eso pero yo creo que el rol de algunos alcaldes ha sido muy triste por esto de demostrar que se preocupan de la vecinita cuando en realidad están condenando a la ciudad completa a los horrores de la escasez eso es lo que vamos a tener pero ya dije eso viene después por el momento yo tengo que darle bien a mi gente es lo que ocurre cuando se gobierna según las encuestas es muy embromado lo que le pasa a Macron por ejemplo Macron que era director del banco Rothschild o sea Macron sabe lo que cuesta el dinero y el rol del dinero en la vida social director del banco Rothschild los Rothschild franceses porque los hay en varias partes bueno y ahí está columpiándose que parece tongolele nadie entiende nada en Francia bueno es un ejemplo hablo del señor Macron porque queda lejos para no ofender a nadie ojalá no nos pesque la misma vacilación de Macron pero yo he visto al gobierno muy firme en hacer lo que tiene que hacer en este trance de veras yo eso lo comparto plenamente hasta ahora creo que el gobierno después del 18 de marzo tomó la senda correcta y ha tomado firme el timón de la barca si nosotros ahora nos proyectamos un poquito a lo que está pasando entre nuestros vecinos sin referirnos a un caso particular pero si referirnos a estas organizaciones que de manera reiterada realiza la izquierda ya sea el grupo de Puebla el foro de Sao Pablo en la derecha usted le tocó ser presidente de renovación nacional durante dos periodos la derecha o centro derecha o las personas que se agrupan en torno al sentido común a nivel internacional están haciendo la pega o la hicieron hoy día claro nadie la puede hacer porque estamos todos comprometidos con superar la pandemia pero la derecha tiene una falencia o nuestro sector tiene una falencia de mirar más allá de las fronteras propias y ver un poquitito más de perspectiva lo que viene de afuera hacia adentro uno lo ve con las organizaciones internacionales por ejemplo como tratan de apoderarse de la soberanía nacional desde entes externos y ve también que cuando la izquierda pierde un gobierno se refugian en estos lugares externos para después volver remozados a la batalla en la política del país ¿cómo vive usted esa situación internacional? se me ocurren dos cosas José Antonio uno que la izquierda lo que quiere es instalar una dictadura administrativa en todas las sociedades y esto esto lo logra o lo procura y a veces lo logra país por país lo ha conseguido en España ciertamente gracias a la la debilidad de un Pedro Sánchez que es capaz de cualquier cosa por conservar la presidencia entonces acepta cotidianamente el chantaje de Pablo Iglesias que se entre otras cosas se financia en Venezuela bueno está acreditado oye entonces uno la izquierda procura instalar esta dictadura administrativa país por país esto forma parte del sueño del sueño atemporal que tiene la izquierda es una especie de visión final la que los mueve a ellos a hacer todo lo que hacen porque le van a cambiar la vida a todo el mundo ellos creen que para bien yo personalmente creo que para mal en todo caso me parece pésimo que alguien gobierne mi existencia bueno y luego está la segunda parte de mi contestación tendría que ver con que la izquierda no solo persigue esto país por país sino además ha logrado meterse en los organismos internacionales donde reside una burocracia que a mi juicio es perfectamente abusadora de sus cargos que reciben muy buenas remuneraciones no pagan impuestos y viven de las constituciones de los países miembros acaba de como ilustración de esto puedo señalar el caso de la organización mundial de la salud presidía por un señor que viene por ahí de Abicinia que se llama Tedros de apellido Adnan Tedros y que tenía como gran crédito el haber sido ministro en un gobierno de izquierda de su país en un tiempo en que se declaró una epidemia de cólera y que él se encargó de esconder sistemáticamente por razones hiper subordinadas o sea verdaderamente repugnantes casi todas relacionadas con plata bueno este Adnan Tedros preside la OMS y la OMS está metida en un tete ahora está en telejuicio el otro día leí una información creo que 80 países están pidiendo una investigación seria de lo que pasa en la OMS porque resulta ser de que despistó a medio mundo en esto de la reacción posible ante la epidemia ahora pensemos en lo que pasa en las Naciones Unidas el como se llame la organización encargada de los derechos humanos está presidida por doña Michelle Bachelet y doña Michelle Bachelet es que está muy preocupada del contenido de las cajas de alimentos que distribuye el gobierno de Chile considera que son insuficientes en el sentido proteico chupatesa bueno ella vivió cuatro años en Alemania oriental José Antonio ahí a la sombra del muro y nunca vio un atentado contra los derechos de la persona humana es una cosa verdaderamente prodigiosa bueno son dos Tedros con doña Michelle Bachelet como parte de esa superestructura administrativa ahora en plano internacional y hay que ver que nos condicionan y aquí en Chile estamos en un tris de hacer una burrada gigantesca porque resulta ser de que hay esto es una información no estoy 100% seguro hay un proyecto que le quiere quitar la jurisdicción a los tribunales internos de la república en materia de crímenes de lesa humanidad y quiere entregar el conocimiento de esos asuntos desde la primera instancia al tribunal penal internacional de la AIA que bueno la tipificación de los derechos de lesa humanidad los hace la izquierda ya sabemos saben mucho de esta materia y hay un proyecto ya ahí que está en los pasillos bueno son dos ilustraciones tres ilustraciones se nos mete el tribunal penal internacional en Chile ya dice que estamos jodidos y sin novedad y termina la última posibilidad de que el gobierno de la república resista el chantaje del izquierdo forma parte de la tenaza esa que yo describía así como las arañas pelúas que tienen unas cosas así por un lado denunciamos el mal tratamiento del epidemia y por otro lado denunciamos el hambre como si no tuvieran que ver las dos situaciones bueno lo mismo en política se crea una situación política violenta con clara violación de los derechos de muchas personas perfectamente inocentes vecinos de la cuadra y bueno ahí se atenta contra la persona tarde, mañana y noche y al mismo tiempo denuncian los abusos contra los derechos de la persona ante organismos espurios suspiro suspiro porque me da mucha pena estamos en un en un brete malo José Antonio pero en sí ahora para no solo para devolverte la mano a ti sino porque lo creo de veras tú estás haciendo un esfuerzo estupendo que consiste en no transar con la mentira oficial hasta que se está dando como como si fuera el evangelio tú eres de los pocos que dice las cosas tal como son no tienes miedo a que se te clasifique así whatsapp y está siendo patriota el otro día me preguntaban ¿qué cree usted que debe tener un político? bueno un político en Chile tiene que ser honrado tiene que ser pecador y tiene que ser por sobre todas las cosas preocupado del bien común esa tiene que ser la obsesión nuestra tú eres joven tienes mucha cuerda tienes mucho futuro ven lo que pueda lo digo aquí en público y nada te doy ánimo siga siga trabajando como lo has hecho hasta ahora que es el polo puente de lo que hacen tantos tontos bueno si tengo el mismo ánimo que tiene usted y me veo como se ve usted bueno tengo un buen futuro y por eso yo siempre digo que el que nace chicharra muere cantando y lo voy a ver así a usted siempre como un hombre jugado por ciertos principios y valores permanentes y ahora lo cambio de tema porque ya vamos a ir cerrando ya hemos abusado harto de su tiempo seguramente se levantó muy temprano y empezó con el trabajo ahí duro del día a día magallánico pero si usted le tuviera que recomendar ahora a alguien qué hacer en esos tiempos que puede tener extra en tema de lectura en tema de jardinería yo veo con mucho entusiasmo como mi señora ha generado todo un huerto familiar y veo como el fruto de la tierra está ahí y ella empezó ya con papas zanahorias lechugas ¿no es cierto? y yo lo promociono como algo constructivo que alguien puede hacer para ver algo de vida también que nace de la tierra pero también está el tema intelectual y muchas veces las personas que nos ven dicen oiga ¿y qué libro me recomendaría? ¿o qué acción me recomendaría? ¿qué le recomendaría a usted a alguien que ya nos escuchó hablar de política harto rato y como para despejarse cuando viene un momento tenso un momento difícil cuando usted tuvo algún desaguisado cuando tuvo alguna cosa dura que vivir ¿en qué volvía a reencontrarse para recuperar el entusiasmo? algo que no fuera político aparte de la familia que yo tengo claro de un entusiasta de la familia con 12 hijos casi 50 años si no me equivoco de matrimonio fuera de ese lugar de acogida yo el otro día entrevisté a Carlos Caceli y me decía mira yo nací rico porque yo nací en un hogar no en una casa y me encantó esa definición y espero que algún día mis hijos también puedan decir algo así pero cuando usted se quiere relajar va a podar una planta va a trabajar en temas agrícolas a tomar un buen libro a ver y si es por relajarme yo tengo que admitir José Antonio que aquí se han sentido pocos los efectos de la epidemia porque afortunadamente la vía sigue su curso Tierra del Fuego tiene 29.000 kilómetros cuadrados y 7.000 habitantes Bélgica creo que tiene 30.000 kilómetros cuadrados y tiene 16 millones de habitantes 17 millones de habitantes bueno entonces aquí uno se ve poco con otra gente y no ha pasado el coronavirus por la isla hubo 7 casos en un regimiento y los llevaron al hospital en el continente y no y se paró ahí bueno entonces yo lo que he hecho es moverme como un trompo que es la mejor manera de calmar los nervios porque claro uno dice no me pesca el virus pero pero te trabaja la cosa yo hablo con amigos se me ha muerto ayer murió una amiga se murió una amiga mía muy valiosa una mujer muy humilde y que en fin doña Sabina Arellano que trabajaba como una hermiga por los demás y nunca fue candidata bueno oye o sea me preocupo y como me descargo me muevo como un trompo yo soy un poquitito hipertinético además si es por relajarme luego en la tarde en fin me tomo una copa de vino yo sé que esto puede ser considerado autocabeza de proceso porque resulta ser que ahora en la izquierda son abstemios también y son vegetarianos hay que acordarse siempre que Hitler era vegetariano yo le tengo terror a los vegetarianos pero bueno chistes aparte me tomo una copa de vino y de repente veo una película he visto muchas películas de Cowboys ahora último y y así es como descanso porque en la noche duermo poco hoy día me desperté a las 4 de la mañana de relajarme relajarme oye no lo consigo nunca del todo tengo que admitir que soy más bien me exijo un poco más a la cuenta en materia de actividad ahora libro oye se me han acabado los libros buenos eso es una de las cosas fregales se me han acabado los libros buenos pero si alcancé a leer una historia de la mujer en Francia en el siglo XIV las mujeres las mujeres en Francia en el siglo XIV mandaban mucho más que las mujeres hoy en día las mujeres fueron fueron siendo encasilladas y más o menos estorbadas en su desarrollo a partir sobre todo del código napoleónico no había no había ni libertad ni igualdad ni fraternidad bueno antes de eso las mujeres volaban y volaban muy alto pero ya eso al pasar nomás he leído eso he leído una historia de la revolución del 91 escrita por Alejandro San Francisco que un historiador joven macanudo bueno y leo tres minutos del evangelio todos los días y eso es por lo que hace la lectura pero creo como tú muy bien señalabas es la oportunidad para hacer cosas hacia adentro regia idea la de hacer una huerta y le recomiendo a un mujer las acelgas las lechugas los repollos esos sean bien en tiempos de en tiempos de invierno y y puede ser una regia fuente de alimentos de aquí a tres meses y y nada cultivar la amistad yo yo recorrido mis listas de amigos he hablado con compañeros de curso a quien no veo hace dos o tres años nos juntamos una vez al año pero se nos han muerto tantos ya pero así que estaba chequeando que no se hubieran muerto cultivar la amistad es una cosa buena y eso es don Carlos Larraín le agradezco mucho esta conversación y este cierre tan ameno y le voy a recomendar a mi señora el tema de los repollos y las acelgas así que un gran abrazo y las lechugas y las lechugas crecen muy bien en el frío hay lechuga española oye y la rúgola la rúgola o rúgola la rúgola la rúgola sí le da ese sabor es muy aguantadora Malfredio ya pues un abrazo y muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo gracias gracias por convidarme a hablar contigo muy por el contrario un gusto para mí adiós buenas noches buenas noches gracias